Cecilia Rari, mira, aquí vino, ahora trae de bailadora a su hermanita, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Elisa Juárez, ¿elisa? ¿elisa? Mira, están igualitas, oye, ¿quién enseñó a bailar a quién? Yo no enseñé a ella, ¿sí? Sí, nada más que a ella la canta de bailes también, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. ¿16 años? No, ya para cuando tengas la edad de... Yo tengo 19. Ya para cuando tengas la edad de Cecilia vas a ser un trompo. ¿Sí? Sí, sí, yo no estoy... Ahí las veo en sus videos que andan entrenando y... Ah, sí. Muy bien, ¿eh? Bailan bien las dos. Cecilia, ya sabes que tienes una responsabilidad aquí con tu hermana porque tienes que superarla. No, también la sacaron a bailar a ella. ¿Sí? Sí, sacaron, sacaron a bailar. Ándale, no, pues qué bien. Aquí estamos si quieres venir a bailar con hormigón, con montado, café. Aquí estamos. Ándale. Saludos, 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 dígame. Ándale, es todo. Gracias, gracias.